Ahora queremos terminar este video con la presentación del especial Soy Boricua de la Acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Y con ustedes el especial de la Acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, titulado Soy Boricua. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Yo vine pa' la ciudad, buscate nuevo ambiente. Yo vine pa' la ciudad, buscate nuevo ambiente. Y encontré que en mi cantar, le gustó mucho a la gente. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Cada vez que yo te canto, critica el que no sabe. Cada vez que yo te canto, critica el que no sabe. Y es que yo traigo Sao Colola, también traigo la llave. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua, todo lo sabes, soy Boricua. Yo soy Boricua, el amor, el pueblo rico. Para mi ciudad no existe galardón. Nací en los campos. Nací en los campos, el centro de mi ciudad. Yo soy Boricua, el centro de mi ciudad. Yo soy Boricua, el centro de mi ciudad. Yo soy Boricua, mi amor es nuestro rico. Para mi ciudad no existe galardón. Nací en los campos, el centro de mi ciudad. Yo soy Boricua, mi amor es nuestro rico. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua, mi amor es Puerto Rico. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Los puertorros no dan grito. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Boricua, 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 Boricua. Boricua, 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 de montadentro. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Y mi tierra yo la quiero. Boricua, yo la quiero. Soy Boricua. Sale loco de contento con su cargamento. Para la ciudad negrito, el negrito severo. Soy Boricua. Boricua, 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 Boricua. Boricua, 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 Boricua. Boricua, mamá del mundo entero. Soy Boricua. Soy Boricua. Eeeh, que a mi tierra linda, que a mi tierra linda, caramba, lola, yo la quiero. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Con mi machete en la mano. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Mi amor es Puerto Rico. Soy Boricua. Y vengo, 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 mamá de monta adentro. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua. Fue Boricua. No, pero yo la quiero. No, yo la quiero. Ha venido digas, no te tienes respeto. Vengo, y ven, pero luego espero que al horas me esté PRES Servero o para luego me puedes agradecerles. ¡Gracias! 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 Que no me cambie nada por allá Que yo lo quiero ver tal como es Puerto Rico lindo Me hace tan rico poder pensar Que yo soy su hijo Como Muchos Morelia Escobar Y otros tantos hijos Sin nobles hombres Y es que no hay que hablar, y es que no hay historia ni una memoria para olvidar. Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar, déjame soñar. Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quiten nada, nada más. Que se amaya pues se sube así el orgullo de allí. Guárdame un palma de un amanecer cantando un corzal. Quiero una jamaca, capela, jataca, guábaras de allí. Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. Yo quiero oír un jíbaro cantar y le contesto un gato de madrugas. Comer pomar rosa y olé las rosas de mi rosal. Del norte, del este, del sur, yo este ponció San Juan. Valle de Coyores, déjame que llore mientras llamo allá. Y déjame soñar desde acá, y déjame soñar, déjame soñar. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Déjame cansarte desde aquí porque cansarte morir que a mí me hace feliz. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Soñando contigo que aquí yo me encuentro, que esa isla a mí me llena de sentimientos. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Y el hielo, nunca mejor la voy a oír. Este gallo bien cansado que me cante. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Y que me deje la San Juan como esta, y así que yo lo quiero encontrar de nuevo. ¡Valle de Coyores, déjame soñar! Que se amañar con el pueblo estudiante, orgullo siempre de allí. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Qué bonito es poder pensar con tu hijo, y nunca lo he de negar. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Qué bonito es Puerto Rico, mi gigante chico, déjame soñar. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Se encuentra Beluto tan reciente como el pasado fin de semana. Quien fuera en vida, José Miguel Pérez Padre, el primer luchador puertorriqueño internacional en representarnos a nivel mundial en la World Wrestling Association. Falleció la pasada semana, lamentablemente. Pérez fue campeón mundial en pareja durante los años 60. Se destacó como pareja mundial con el argentino Antonio Roca. José Miguel Pérez y Antonio Roca fueron por muchos años campeones mundiales de pareja en la lucha libre. Que descanse en paz, José Miguel Pérez Padre. En homenaje a quien fuera una de las grandes glorias de este deporte, que por muchos años fue parte de la gran familia de WWC, le rendimos este homenaje póstumo aquí, en la que por muchos años fuera su casa, WWC. ¡Gracias! 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 La estrella de la lucha libre, ustedes van a ver. Este especial del gigante Bruiser Brody. Él es implacable. Ustedes lo han visto en Puerto Rico, saben lo dañino, lo bestial en su pegada. Quien no ha probado sus patadas, no sabe lo que es una patada de un hombre con una fuerza sobrehumana. El gigante Bruiser Brody. Vamos a disfrutar del especial de este gigante de la lucha libre profesional. Bruiser Brody en su especial. ¡Gracias! 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 Bruiser Brody, único en su clase. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!